ya listo ok aquí se puede decir un saludo para toda la gente de las ranas de las letras a del pilar de las antijuelas y esos monstruos a cuantos los están pagando a one dollar este es así muchacho están muy feos ya como aquí era uno de corte y avanza checa ahí está ya nomás aquí le voy a atar esta punta están un poquito porque anda todo en los dados de los pies aquí no parece que anda en un chiquero de puercos está lleno de mierda de las manzanas podridas todo eso es pura manzana podrida pura manzana podrida parece que andamos entre la mermelada y un saludo un saludo allá para para Pimpin para todos los del los del barrio de Nuestra buco sí ya para los del barrio del Jején la toronja y sus alrededores ¿ya no se va o qué? ¿eh? el escaleje no se va no la traigo amarrada con un lazo porque aquí está peligroso se resbala por tanta manzana aquí hay aquí andamos en la en la podita en el rancho gualula gualula estaba de allí esta de aquí esto se llama corte y avanza mira ya están muy altos ya no nos alcanza ya no los queremos más bajitos porque la fruta no le pasa el sol para abajo y no madura esa ya no la porque se va a hacer para abajo ya andamos echándole ganas y así tiene que untar uno aquí en la escalera porque aquí no se puede cancionar de tanto y anzana si le quiere mítate en la cara pura manzana podrida pura manzana podrida a ver cómo le va a dar ese corte avanza un corte avance para avanzar porque está muy barato aquí me voy por aquí todo dura desde aquí era joder las tijeras ya se me ayudé me agarro aquí para comenzar a jalar esta ahí está el dolar acá va 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 ay ay quiero sentar al tubo así es un saludo para el chaparra aquí anda en los aguacates para la de michoacán para la de michoacán mira qué chuladas los cortes ya ya está también ya está cuando me la quebré yo ya es un buen apodador mira a ver dale dale chijarrones mira primero de estas ahora aquí se va a tomar de resigra ah 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 no no va quedando bien chulada la poza mucha nublina hoy un saludo al tomatito si un saludo al tomatito de hoja no pues ándale pues porque ya se acabó ok bye 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 no no no